el itinerario cuaresmal de este año litúrgico enfatiza la revelación de la misericordia de dios una misericordia que suscita en cada uno de nosotros la conversión o debiera suscitar la conversión atrayéndonos a él mismo a dios quien es amor y jesús es el intérprete de esta misericordia infinita de dios esto es lo que nos ocupa hoy en este domingo de manera eminente cuando apreciamos en la inmensa página del capítulo 15 del evangelio de lucas las parábolas de la misericordia y vamos al grano al principio del capítulo 15 el narrador de lucas cuenta que los recaudadores de impuestos esto es la gente que era considerada popularmente como manifiestamente pecadora como gente sin vergüenza perdida ellos venían donde jesús para escucharle veamos el versículo 15 el capítulo 15 en el versículo 1 se le acercaban todos los publicanos y pecadores para oírle y hay que leer despacio palabra por palabra esta primera línea todos publicanos y pecadores venían a escuchar a jesús una primera pregunta que cualquier lector podría hacerse es esta porque estas personas de mala vida se sentían tan atraídas por la persona de jesús y en cambio huían huían de los sacerdotes y de los fieles practicantes de la ley como eran los fariseos y los maestros de la ley ¿saben por qué? porque sentían que sus pastores no los buscaban no los amaban realmente sino que los juzgaban y los despreciaban se dedicaban a señalarlos con el látigo de la crítica jesús en cambio tenía otra mirada cuando veía un pecador público lo consideraba ante todo como persona como uno entre tantos todos somos pecadores al fin y al cabo se trataba de pecadores públicos es decir de forma abierta evidente sin hipocresía ni pretensión así fuera para hacer el mal no lo escondía los fariseos también pecaban y ellos sí lo escondían se mostraban santos pero a escondidas pecaban y aún así se atrevían a juzgar ser pecador público es doble dolor el pecado en sí y además el señalamiento de la gente y ante ellos jesús sentía compasión no juzgaba a quien tenía por delante no lo condenaba sino que iba a buscarlo allí donde estaba en su pecado para ofrecerle una relación para ganar su confianza la posibilidad de caminar juntos de escucharse mutuamente sin prejuicios mutuos tenemos entonces como primer dato que los pecadores huían de la comunidad judía y acudían más bien donde jesús y este hecho escandalizó a los religiosos de oficio quienes murmuraban diciendo veamos el versículo 2 este hombre acoge a los pecadores y hasta come con ellos se nota la sorna la queja se hace sentir más aún se expresa no abiertamente sino en forma de murmuración y miren el verbo el verbo griego es diago guiso que significa hablar mal de otra persona pero a sus espaldas y en voz bajita creando complicidad con la que hablas pero bajito para que el interesado no capte lo que se dice pero jesús lo capta y le responde a sus detractores no lo hace con violencia ni siquiera haciendo una apología de sí mismo responde con parábolas con historias de vida que confrontan al oyente 3 3 parábolas de seguida de seguido 3 para ser exactos primera la de la oveja perdida versículos 4 al 7 segunda la de la dragma perdida versículos 8 al 10 y la tercera la del padre misericordioso versículos 11 al 32 en la que nos detenemos hoy tres perdidos la oveja la moneda y un hijo y los tres serán recuperados y con los tres habrá fiesta pero quedémonos con la parábola del padre misericordioso esta tercera parábola es la historia de dos hijos perdidos que tienen un papá que ante la agresión sufrida por parte de sus hijos responde de una forma inaudita como un papá pródigo de amor te invito a que me acompañes en el subrayado de apenas algunos detalles al fin y al cabo la parábola habla por sí misma a cada lector le queda la tarea de releerla a partir de su propia experiencia de vida de su propia historia y sobre todo al final se espera que tú y yo cada uno por su cuenta le aporte la conclusión que no tiene nos toca a nosotros veamos el comienzo versículo 11 un padre tenía dos hijos jesús cuenta la historia de una familia que como todas las familias de la tierra no es ideal no está exenta de algún sufrimiento o de alguna irregularidad en la convivencia en las relaciones esta familia está conformada por un papá no se menciona la mamá estaría muerta o tal vez ausente no lo sabemos lo que sí sabemos es que cuenta con dos hijos ambos nacidos y criados en el mismo entorno familiar en la misma casa pero que al crecer cada uno toma un camino diferente desenlaces formalmente distintos contrapuestos incluso el hijo más joven decide irse y pide la herencia dice el versículo 12 padre dame la parte de la hacienda que me corresponde enseguida voy a hacer una precisión sobre el vocabulario de lo que sigue porque el padre le responde al comportamiento grosero del hijo concediéndoselo y el narrador dice y les repartió los bienes los bienes los bienes vamos a ver un detalle de la traducción por lo pronto notemos que el papá de esta parábola aparece desde el principio como uno que es diferente de los padres de la tierra saben por qué porque ante la petición del hijo menor de recibir la herencia por adelantado que de alguna manera es quererlo ya muerto el papá le responde dejándolo proceder sin amonestarlo sin llevarle la contraria sin advertirle las consecuencias y yo pregunto existe entre nosotros un papá así probablemente no y de esta manera la parábola enseguida nos traslada a otro plano un plano superior nos lleva a ver en este padre al padre con p mayúscula a dios mismo el único que nos deja libres ante el mal ante el mal que queremos hacer así nos estrellamos el no nos detiene más bien calla permitiéndonos a pesar del dolor que siente permitiéndonos distanciarnos de él y yo sé que te lo estás preguntando porque este papá procede de esta manera porque dios respeta nuestra autonomía y nuestra libertad por eso nos dio una educación a través de la ley y los profetas pero luego nos deja libres para decidir cómo consideremos conveniente y es en este contexto que el papá de la parábola reparte la herencia entre los dos hijos y ahora sí la precisión que quería hacer atención con los términos el hijo pide herencia pero en la respuesta del padre el verbo griego es otro no se dice le repartió la herencia en griego se dice le repartió la vida o víos en griego la vida su vida y notemos también el plural les repartió no sólo al menor al mayor también y sobre esto volveré al final qué pasa con el mayor por lo pronto la parábola se enfoca en la primera parte con el hijo menor sigámosle la pista el hijo menor como vimos exige reclama fuerza la mano del papá y el papá responde de una manera sorprendente lo vemos inactivo casi ausente por respeto a la libertad del hijo lo deja partir respetando su libertad y mostrándole su gratuidad su amor fiel y sigue la historia versículo 13 este hijo recogió 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 todo y se fue el hijo sale por fin de una casa que le parecía una prisión de la mirada de este padre que sentía más como un espía de ese espacio que tenía que compartir con su papá y con su hermano mayor pero que era un espacio que no sentía propio apenas se va resulta que se gasta todo en fiestas con los amigos juegos prostitutas perdiendo todo su dinero lo leemos en los versículos 13 al 14 no sólo se queda con el bolsillo vacío la situación aprieta por una hambruna que circunstancialmente ocurre en la región entonces tiene que buscar trabajo y termina en el peor lugar como cuidador de cerdos un oficio que para los judíos es despreciable porque los cerdos son animales impuros en la religión judía para este joven hacer esto es repugnante pero lo hace por la sobrevivencia en medio de todo allí se siente explotado lo dice el versículo 16 que ni siquiera le permitían no le daban comida ni siquiera la de los cerdos y jesús quien es el narrador subraya la frase miren la frase comenzó a encontrarse en necesidad se dice en griego comenzó a encontrarse en necesidad hay un vacío a él le falta algo y le falta algo que haz que le lleva a pensar esto ocurre siempre la falta de algo es siempre capaz de suscitar interrogantes y es en medio de la desolación que empieza a comprender mejor a dónde puede ir que le faltaba ciertamente la plata el dinero gastado pero también el alimento para vivir pero también le hacía falta alguien cercano alguien que lo alimentara no sólo dolía el estómago dolía el corazón en la soledad el texto dice que no había alguien que le diera las alcarrobas o sea resuena la palabra nadie nadie se las daba ese nadie duele es el hueco de una soledad de una ausencia la carencia es total y esta desolación saca a flote esa necesidad de reconocimiento y de atención que tiene todo ser humano necesitamos de otros y cuando esos otros desaparecen del horizonte uno queda desolado sin los otros se camina se entra en la soledad de la muerte ¿y qué ocurre entonces? versículo 17 este joven entra en sí mismo sumido en condición degradada igual o peor que los animalitos que cuidaba el joven comienza a tomar conciencia de su propia situación entró en sí mismo no se puede hablar todavía de conversión pero hay un primer paso eso sí las ganas de decir ya está bueno basta basta con esta situación de hambre de soledad de desolación y la parábola nos permite escuchar los pensamientos de este joven él piensa cómo podría dar marcha atrás cómo podría volver atrás recuperar parte de su condición de antes cuando estaba en la casa al menos una parte no piensa volver como hijo no se lo merece considera él pero por lo menos que el papá le dé algo de comer será un sirviente y así asegurará su alimento mejor en casa como sirviente que aquí como un cerdo lo que tiene en mente es la condición de los sirvientes que él tuvo en su casa y conocemos el libreto el libreto que lleva preparado para aplacar la posible ira de su papá para ser readmitido en casa versículo 18 me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo trátame como a uno de tus jornaleros hay una ironía aun cuando habla de pecado he pecado contra el cielo y contra ti lo que lo mueve no es el amor a su padre sino sólo el interés personal lo que le duele lo que le duele ahora es el estómago no la herida que le ha causado a su papá y en este punto es que se da el giro de la parábola ocurre de repente lo inesperado comienza un viaje lleno de sorpresas el trecho luminoso de esta historia mucho más importante que el tenebroso de la ida por fin el hijo llega a conocer a su papá de una manera diferente a como lo había conocido cuando convivía con él y es importante notar en la parábola donde se sitúa el punto de vista el hijo el hijo menor piensa que su padre lo va a hacer rendir cuentas por sus fechorías por eso viene humillado en cambio se encuentra con un papá que corre a su encuentro movido por ese estremecimiento interior que la biblia llama misericordia en griego splagnizomal que traduce el hebreo rajamim el estremecimiento del útero de la madre y llevar al otro por dentro y estamos en el versículo 20 explota la misericordia del padre y se vuelve protagonista el hijo venía con la idea de asumir su error que ya es mucho convirtiéndose en un esclavo más en la casa de su padre en cambio el papá lo viste con su ropa de hijo le devuelve la dignidad que le corresponde dice el versículo 22 por cierto el texto griego refiere un stolentem protem el adjetivo protos significa el mejor estamos hablando el mejor vestido pero también el primer vestido no es que el papá mande a comprar le mande a comprar ropa nueva no 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 se da a entender no tanto un vestido nuevo sino protos el primero el primer vestido el que tenía en casa y que le distinguía como hijo esto es significativo y conocíamos ¿se acuerdan? el libreto en el ensayo cuando estaba delante de los puercos ¿verdad? ahora podemos notar que el papá no le deja decir todo completo versículo 21 le admite el reconocimiento del pecado pero no la penitencia que él quiere imponerse a sí mismo Dios recibe el pecado pero la pero la penitencia la pone él no nosotros y el hijo quería ponerse la penitencia trátame como uno de tus jornaderos el papá no deja que lo diga es el papá quien decide cómo proceder y no lo va a tratar como esclavo sino como un hijo y la cosa va más lejos el hijo vimos venía dispuesto a llorar y a humillarse y en cambio su papá le prepara un banquete de fiesta haciendo matar el ternero cebado versículo 23 está el detalle el que viene a ponerse a los pies de su papá como un penitente resulta buscado abrazado besado vestido con vestido de hijo con anillo y con sandalias todo indica que el padre no examina si el hijo viene con verdadero arrepentimiento simplemente lo recibe con los brazos abiertos no lo deja hablar lo abraza con fuerza le impide los gestos penitenciales y expiatorios y de esta manera le muestra la gratuidad de su perdón tal como había profetizado Oseas se acuerdan Oseas capítulo 1 versículo 12 capítulo 11 versículos 8 al 9 Dios sigue amando a su pueblo mientras su pueblo se prostituye y cuando puede lo abraza y lo acoge pues sí este era un padre diferente un padre diferente de como lo había conocido el hijo menor cuando estuvo antes en la casa de la que había salido huyendo es como si este descubrimiento lo resucitara como si lo pusiera de nuevo en pie y le diera la posibilidad de una vida nueva en comunión con un papá que no hacía sino amarlo y la parábola podría terminar con la frase del versículo 24 y comenzó la fiesta y se pusieron a celebrar este es el final feliz de toda historia en este caso se trata de la experiencia que el hijo menor hace del rostro del padre rostro de misericordia amor fiel que nunca falla amor que no se acaba a partir del pecado pero pero no la parábola no termina aquí falta lo más importante esta parábola es una secuela están de moda las secuelas lo vemos en las series de las plataformas de televisión esta es una secuela le falta un episodio y el final de todas maneras quedará abierto no será un final ni feliz ni infeliz lo uno o lo otro dependerá de la respuesta que nosotros los lectores le demos a las palabras finales del padre vamos para allá se acuerdan ustedes que fue lo que llevó a Jesús al principio a contar esta parábola versículos 1 y 2 del capítulo 15 de Lucas fue la crítica despiadada de los escribas y fariseos las autoridades religiosas porque Jesús tenía trato con publicanos y pecadores y comía con ellos que es el equivalente de una fiesta como el hijo menor los pecadores ahora veamos la correlación como el hijo menor los pecadores eran invitados a conocer el verdadero rostro de Dios y por lo tanto a sentirse perdonados hasta la conversión ellos se parecen a la primera parte de la parábola pero ante Jesús estaban también los que se consideraban justos justos y buenos y desde esta posición se consideraban autorizados para criticar para juzgar y es para ellos para ellos que Jesús cuenta la última parte de la parábola porque ellos son los que se parecen no al menor sino al mayor al mayor que permaneció fiel en casa y que se permite criticar al papá por la manera como ha recibido a su hermano a este hermano disipado que ha regresado a la casa retomemos la parábola entra en escena el hijo mayor el que asume una actitud arrogante de incomprensión ante el comportamiento misericordioso del papá vamos a los versículos 25 al 32 aparece en escena regresando del campo donde estaba trabajando y aquí vemos su fidelidad su obediencia su esfuerzo por agradar al papá y cuando llega a la distancia escucha la música que proviene de la casa y pregunta cuál es la razón y un criado le explica cómo han ido las cosas versículo 27 tu hermano ha vuelto y tu padre ha hecho matar el ternero cebado porque lo ha recuperado sano y salvo y entonces el hermano mayor se pone rabioso y decide no participar en la fiesta en una fiesta que él considera injusta injusta para él y se queda fuera y ahora miren el detalle es el padre el que vuelve a salir había salido a buscar al menor ahora sale a buscar al mayor sale por segunda vez al encuentro del mayor le ruega le ruega que entre para compartir la alegría por su hermano que estaba como muerto pero que ahora es un hombre un hombre nuevo estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y lo hemos hallado pero los argumentos del padre parecen inútiles para este hermano mayor las palabras del papá lo irritan todavía más y se refiere a su hermano con desprecio ese hijo tuyo dice él ese hijo tuyo y hace un parangón entre la manera como el papá ha tratado al menor y como trata a él el mayor él sigue pensando que es una injusticia porque a él que se ha portado bien que no para de trabajar en la hacienda como se acaba de recordar no le han dado ni un cabrito para divertirse con sus amigos en cambio el papá manda matar para su hermano sin vergüenza el ternero cebado para este que devoró la fortuna con meretrices lo dice en el versículo 30 en pocas palabras dice el hermano mayor cuando fue celebrado alguna vez el haber permanecido obediente y fiel a tu lado papá porque al que se porta mal le haces fiesta no es justo bueno cualquier lector se da cuenta de que se trata de una excusa ridícula infantil es claro que el mayor a pesar de haber permanecido cerca de su padre en realidad no lo conocía tampoco él lo conocía ni el menor ni el mayor siempre había estado en casa en obediencia pero en realidad su corazón estaba en otro lado como ausente nunca había leído el corazón de su papá nunca había confiado en su papá y no había aprendido nada nada de él y por eso lo recrimina no conocía realmente a su padre por eso el papá se lo tiene que revelar en el versículo 31 hijo tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo es como si le dijera oye podías llevarte libremente un cabrito todos los cabritos que quisieran son tuyos para hacer fiesta con tus amigos porque no lo hiciste no tenías miedo y el papá explica finalmente el porqué de su comportamiento inaudito versículo 32 final de la parábola era necesario celebrar y regocijarse porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y ha sido encontrado este es un papá permítame que lo subrayen es un papá que ama la libertad de los hijos que la provoca la espera la festeja la sufre también un papá que corre al encuentro de los dos hijos porque tiene prisa en sanar sus corazones en cambiar los dolores en abrazos de llenar el vacío de sus corazones que es la raíz del pecado él había perdido los dos y para perder un hijo para el papá perder un hijo es una pérdida infinita y no sabemos al final cuál fue la respuesta última del hermano mayor entró o no entró esta es una historia abierta quedan los puntos suspensivos para que cada lector tuyo le agreguemos la conclusión el efecto de la parábola es este bueno y que responderías tú pero bueno concluyamos retomando retomando el recorrido que hemos hecho el trasfondo de la historia es el de dos hijos que tienen una mala relación con su papá eso los dos lo tienen en común ya lo vimos ninguno ninguno de los dos parece conocerlo realmente cada por su cuenta cada uno se va el que se va lejos y el que se quedó pero que tampoco está conocimos la historia en la primera parte del que se fue lejos y en la segunda parte el del que se quedó pero con el corazón ausente pero en el centro está el papá el papá inicialmente incomprendido pero finalmente revelado les abre el corazón a los dos esta esta es la parábola del amor frustrado de un papá que amó hasta el extremo que se dio de manera total y gratuita y a quien en cambio cada uno de sus dos hijos veían más bien como un patrón le tenían miedo ambos sufrían de la misma carencia no habían experimentado a fondo la paternidad su corazón y por eso ambos se le revelan ambos se comportan como contestatarios y esto es lo que ocurre lo que ocurre también cuando el padre es Dios sobre él proyectamos nuestras imágenes y nuestra idea de la justicia y esta se vuelve el objeto de reclamaciones y de la misma forma ocurre digámoslo de la misma forma ocurre en las relaciones entre padres e hijos en este mundo y también incluso al interior de las comunidades cristianas mucho reclamo el objetivo de esta parábola es hacernos cambiar la imagen que tenemos de Dios conocer a ese padre a ese papá Dios revelado por Jesús en sus enseñanzas en sus oraciones pero sobre todo con su comportamiento con el pecador Jesús narra con su praxis de la misericordia considerada escandalosa por los fariseos y por los catequistas los maestros de la ley él muestra cómo es el corazón del padre Dios y esta revelación de Dios le va a costar la vida pues sí lo que marca la diferencia es queridos amigos es que el amor de Dios padre nos desborda nos precede siempre está en acción no se deja encajar en nuestras medidas angostas estrechas mezquinas no se contradice a sí mismo porque él es fiel y misericordioso este es un papá que no echa en cara la agresión sufrida sino que simplemente ama y de qué manera y yo pregunto y nuestro amor como es como les ocurre a los dos hermanos en realidad no conocemos el amor del padre no entendemos su divino corazón como es ese corazón del padre cuando vuelve el menor el padre no se conforma con alimentarlo quiere para él una fiesta con lo mejor de la casa quiere restituirle toda su dignidad y autoridad como antes pónganle el anillo en el dedo no lo expliqué pero lo he explicado en otras ocasiones póngale el anillo dignidad y autoridad no hay reproches no hay remordimientos no hay reclamos ni acusaciones al menos no de parte del papá el padre que sale a buscar al hijo mayor al hijo mayor que se siente infeliz que tiene el corazón arrugado que tiene más corazón de esclavo que de hijo el papá le abre el corazón suyo le explica le insiste le argumenta y es aquí donde entendemos el corazón de Dios que no resiste pérdidas y frente a esta misericordia del padre hay un llamado a la conversión la conversión es para los dos hermanos los dos tanto para el que se fue con una vida disoluta como para el que se quedó aparentemente santo y obediente pero no tenía el corazón del padre el menor regresó además regresó más por conveniencia ¿qué pasó después de la manera como lo recibió el papá mostrándole la grandeza de su amor? no lo sabemos con el hermano mayor también queda un pendiente el gran pendiente queda la tarea de no volver a decirle a su papá este hijo tuyo como como quien se hace a un lado es tu problema no el mío sino decir más bien este es mi hermano así venga cochino es mi hermano por tanto contigo yo lo abrazo y esta es una tarea que nos espera a todos y todos los días afirmar que una persona sea hija de Dios es fácil todos los creyentes lo hacen porque es la doctrina correcta sin embargo es complicado mucho más complicado decir que esa persona que ha pecado siga siendo mi hermana y esta es precisamente la tarea Dios el Padre Dios se sale de la fiesta para venir donde cada uno de nosotros y suplicarnos di di que esa persona es tu hermana y podremos entrar y celebrar juntos la fiesta de la fiesta de la fiesta de la fiesta